El gran problema en rebajas no es que no nos admitan la devolución de un producto en un determinado plazo, como política comercial, no es que se nieguen a repararlo si tiene algún defecto, es sencillamente que hay muchos descuentos fraudulentos, falso, durante esta temporada de ventas donde ostentan descuentos del 50, 60, 70%, pero es mentira. En buena parte de los casos, al menos es lo que dicen los propios consumidores. Cada año encuestamos y nos dice 8 de cada 10 que consideran que de manera generalizada en el comercio se está haciendo trampa, se está engañando sobre los descuentos en buena parte de los productos que se tienen a la venta. Tendrían las administraciones que haber visitado los establecimientos antes del inicio de la temporada de rebajas, haber monitorizado precios y volver hoy, volver estos días, comparar y ver si realmente los descuentos son los que están anunciando o se han inventado las cosas para persuadir al consumidor de que compre con descuentos absolutamente ficticios. Eso merecería expedientes sancionadores que hoy por hoy no trascienden. Ninguna autoridad autonómica de consumo en los últimos años ha dicho públicamente hemos multado a esta empresa porque ha defraudado en rebajas, porque ha engañado a los consumidores y eso es lo que provoca que haya una sensación de impunidad en el comercio y se estén engañando a los consumidores de forma tan habitual en los últimos tiempos.